hola hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal paola la chapina blows miren qué bonito se mira estamos ahora en el hogar de más hogar el de mar el link está mar el link yo ando con pestañas cancha del polvo que llevo para la casa miren pues vamos a hacer algo muy importante el día de ahora digo muy importante porque una persona quiere que yo lleve un regalo a una persona muy especial para él es su fan número uno la persona quien quiere que voy a hacerle esa sorpresa a esa muchacha y esto se lo diría al final del vídeo él quiere que le compremos un ramo de flores grandote y se lo vayamos a dejar a su casa la persona quien va a recibir ese ramo es otra integrante de un canal que ustedes conocen y es muy famosísima ahí y bueno pues este pase a recoger a mar el link porque ya se va a ir conmigo porque ahora diana no puede porque como saben su mamá sigue enferma y ella no puede estar conmigo entonces como maria línea es integrante del canal ella se va a ir conmigo hoy así que nos vamos a ir mucha ahí vamos a dejar a la mar el que graben o que yo le doy vuelta a la moto rum moto moto el paso de la moto bueno amigos como les dije la sorpresa este de un canal que ustedes conocen mucho el dueño de ese canal se comunicó conmigo bueno más o menos y me dijo de que quería que yo le fuera a dejar esa sorpresa esa muchacha que es integrante de un canal que es y ex integrante de un canal así que ya ustedes saquen sus propias sus propias respuestas y bueno ese señor ese muchacho no es señor es un muchacho entonces él tiene un canal y pues él es fan fan de esa muchacha y me dijo de que quería que le fuera a hacer este regalo que confiaba en mí para que yo se lo fuera a hacer entonces muchas gracias por la confianza que tiene en mí y ahorita vamos a cumplir sus deseos de él y vamos a darle vuelta a la mano así que en el final del video les estaremos diciendo para quien es la sorpresa así que sigan viendo el video o cuando a mí se me salga la sopa ahí va paola como pueden ver en su moto en la moto taxi mucha bueno amigos como vieron ya llegamos a nueva concepción y yo desayunando porque la persona que nos mandó a hacer esta sorpresa me dijo que comiéramos algo aquí y pues ahorita terminamos de comer y nos vamos a ir a buscar un ramo de flores de rango miren amigos así está quedando el arreglo apenas van por la mitad bueno amigos ahí estamos en el lugar de jacqueline fans hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en este canal y pues llegamos a casa de jacqueline ya con el regalo que le tienen preparado y pues gracias a dios llegamos bien llegamos así con que corobadas por cuidar el arreglo vamos a esperar que salga el chat vamos a esperar que salga el chat vamos a seguir permiso permiso se ve bien bonito Esto ve Ajá Sí, lo ves Qué bello, qué hermoso, qué precioso Bueno, pues como les digo Llegamos a casa de Yanke Entonces este regalo es para ella Para los que no sabían y no vieron El último en su madre Gracias, ahí salió Yanke Gracias Con permiso Yanke Y ya no te voy a ir con la panza Yo solo con un poquito voy a ir sin el bebé Bueno Este Fíjate que Aquí se encuentra Yanke Yo vengo a soliar Ahí sí, porque ahí te ve bien Fíjense de que Fíjate Yanke Que hubo una persona La cual te estima mucho Yo creo que Te vas a sorprender Fíjate que Esta persona me dijo a mí Que si yo te podía hacer este regalo Que él Gracias Que él me Se comunicó conmigo Y me pidió favor Y me dijo que te dijera Que sea sorprender Este regalo viene de parte de Jackie Fans Ah Entonces si es mi fan Porque él siempre hace un montón de videos De mí Entonces Muchas gracias Jackie Fans Que siempre está ahí Al pendiente de mis videos Y también Hace videos sobre los que yo he hecho Y también de mis fotos Y todo eso Muy bonitos Muy bonitos videos La verdad que le agradezco mucho Y gracias por el detalle Bueno es verdad Aquí digo Aquí Lo que pasa es que no hay Nada Aquí Nada 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 De nada Si es como no se Si pesa Bien pesa Si Entonces Si quieres Toma siento Venir a Solvear Gracias Así lo voy a Rápido Y pues si Él me dijo Que pues Quería hacerte un detalle Porque Espero que te guste Espérame La música Ahí está Y pues Como te digo Él Él me dijo Pues que quería Que tú Recibieras Este detalle De parte de él Y pues Que él te aprecia Mucho Te admira Mucho Que eres Una gran persona Y me dijo Un montón de cosas Pero a mí Se me olvidó Para que sepas Que es Él es Su fan Número uno Para que lo sepa Más de lo que Lo ha demostrado Ah pues Entonces Muchas gracias Está muy bonito El arreglo Y Hoy si me agarraron De sorpresa Si Estaba ahí Adentro ¿Cómo se llama? Editando un video Entonces Cuando hice La ¿Cómo se llama? La 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 Elisette Que me andaban buscando Entonces Bueno que pase Solo que el niño Estaba durmiendo Ahorita Si Él me dijo Que no quería Que enfocara A tu niño Porque Él no le dice Que trate mal A tu bebé Ni a ti Y dijo Que no No quería Que lo enfocara Que no quería Hacerlo así Ah Ajá Si lo que pasa Que ahorita Los hubiera recibido Allá adentro Pero ahorita Estaban viendo El bebé No 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 Y también Es para evitar Críticos Ajá Entonces le agradezco Mucho A A Paola Por hacer El esfuerzo De ir a comprarlo Porque en moto Como cuesta Venir Con eso Porque esto Agota mucho aire Ajá Entonces cuesta Bastante Y Ay no Es complicado Pero gracias Por hacer el esfuerzo Espero que te haya gustado Están muy bonitos Las rosas también Descendidas Normalmente Siempre vienen Así como Botonisitos Tienen rositas Así chiquitas Ve pero Vienen unas Grandes rosotas Parecen artificiales Pero son Unas Naturales Ajá Es que le digo Yo mire Me estaban poniendo Unas Así Y le digo No quiero esas rosas Yo quiero rosas Bonitas Y le pone Unas rosas Rosas Ahí si estoy contenta Porque normalmente Le ponen Estas rosas Ven Ajá Pequeñitas Ajá Esas pequeñas Ven Pero hoy Traen unas rosas Osotas Bien grandototas Ajá Y está bonito Está muy bonito La verdad que hoy Si estaba así Como que Ay Nada No me esperaba Nada Ni si fue Una verdadera sorpresa Y también De la persona Que lo mandó Verdad Porque Solo sabemos Que Jackie Fans Nunca No sé Su Su nombre De verdadera El secreto De amor De nada De nada No No Si Es solo Porque Jackie Fans Lo conozco No Es hombre Sí es hombre Es hombre No No sé No pues Para el parecer Sí Ajá Con nombre Que eso No sabemos De hombre De nada Es hombre Y gracias Por el detalle O no No pueden No pueden Hacerlo Ajá Se tardan Mucho Dijo Que quiere Escuchen Entonces le dije Yo Me dijo Entonces hágame Como había Una reclipación Ajá Era así Pero la reclipación Pero la reclipación De nada Y bueno Era muy grande Así Vale Ah Sí Es muy grande Lo importante Es el detalle Que mandan Y todo eso Lo que hay A veces No importa Tanto Las cosas Materiales Sino Y el cariño Que le tiene Más bueno Y todo eso Entonces Le agradecemos Bastante Por el cariño Porque Las cosas Materiales Casi siempre Bueno Todas las cosas Materiales Se quedan En este mundo Y todo lo único Que nos llevamos Es el cariño A las cosas Sí Y las cosas buenas Que pasamos Lo vivido Nada más Y pues Él me dijo A mí En el día De así Que Dos días Hace dos días Me dijo Que le pagó La me dijo Yo creo Que me le haga Un regalo A Jacqueline En serio Le dijo Sí Me dice Yo Yo aprecio Mucho a Jacqueline Me dijo Yo he visto Ella contaba Que ha trabajado En bananeras Y yo también Me dijo Entonces Pues Yo estoy muy Soy Soy fan Número uno De ella Me dijo Porque es una mujer Luchadora Y que a pesar De todo Me dice Ella sigue Luchando Me dice Entonces pues Yo quiero Hacerle un detalle Y quiero Que me haga favor Entonces Yo le dije Y estoy presente Con gusto Dijo la Paola Sí Lo que pasa Es que con la monica Navidad A veces Nos pone De que Trabajar ¿Verdad? Sí Le importa El trabajo Que nos toque Y media vez Tenemos fuerza Tenemos manos Tenemos pies ¿Por qué no hacerlo? Se va a ganar Entonces No Y él dice Que él también Estuvo en eso Dijo Trabajando En las balaneras Plataneras Dice Que él sabe Todo Lo que tú Has sufrido Y pues Es que es complicado A veces Uno Pongamos de que yo Es complicado Y todo eso Pero nosotros Nos reímos A veces Con mis hermanos Porque como Con ellos Era que trabajaba No me iba sola Porque no me dejaban Entonces Fue con ellos Que trabajé Y con el número De ellos Pero eso Era ayudante De ellos Pero aprendí A trabajar Muchas cosas Entonces A veces Hacemos chistes Porque como A las cuatro Pasa la camioneta Y a veces Salíamos A las cuatro Menos cinco Pero Teníamos que correr Y cuando era invierno Una vez Me caí O sea De aquí Nada más Ahí en la bandera Me caí Un montón de veces Ahí se fue Ajá En cambio Aquí me caí Y cuando íbamos Por allá Aquí estaba Este Y mi yungo de agua Salió volando Por allá Y todo Y la camioneta Todo Ahí parados En el Estaban en la salida Donde Armando Que me apurara Así yo me había caído ¿Qué? ¿Cómo se lo unía? ¿Y no te enodaste? ¿Qué? Pero como Íbamos para el trabajo Y allá Nos caía viegonos Caía de todo Y a veces Me caía En las zanjas Porque son gavetas Que le dicen Pero son zanjas Como de este ancho Ajá Entonces teníamos Que brincar Pero con el viejo A veces se resbalaba Uno por el oro Algunas cosas De que caen De las matas Las popochas De que caen Y entonces Se ponen minicosas Y yo no se resbalaba De alguna manera Entonces me importaba Ni que me fuera Un poco enlogada Y así Y así Me dijo Que pues Que te hiciera Que te ofrecen Muchas experiencias Vividas Si yo les contara No alcanzara Los videos Que primero Los aburriría No te ves Vayan a ver Porque este video Va para él Y si lo desean Ver en mi canal También está aquí En mi canal Bueno Ahí pásenlo a ver Pásenlo a ver Porque él quería Mandar esto Y pues gracias a Dios Se pudo Y nos guardó En todo el camino Si en la vida Y en la regresada Siempre quiero decir Porque uno nunca sabe Cuando sale Y no se sabe Si yo no os permitiera Regresar Ajá Bueno pues ya Que lindo Espero que te haya gustado Esto va a ser Mucho más para ti Y pues Bendiciones a todos Gracias por vernos Gracias Jackie Fans Por tu confianza Hacia mi persona También Y por darme El privilegio De entregarle Esto a la Jackie Y pues Bendiciones a ti Que Dios te cuide Y te bendiga siempre Y pues yo me despido Así Y ahorita se despide Bueno entonces Gracias a Jackie Fans Por este regalo Este detalle tan bonito Este que Dios Lo bendiga Onde quiera que esté Y bueno Y a todas las personas Saluditos Y siempre gracias por todo Así que nos vemos Adiós